Bueno, para poder comenzar la entrevista, estoy con Antonio Reyes, si no me equivoco. Antonio Reyes, mucho gusto saludarte, que hayas venido aquí a mi negocio. Encantado de entrevistarte aquí en La Brabata. Agradecido nuevamente contigo que te hayas tomado el tiempo hoy en este especial, que te voy a hacer una entrevista. Antonio, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Aquí estamos al 100 para saludar a toda la racista que ve el programa. Y platicar un poquito de anécdotas, un poquito de la trayectoria de lo que es de un servidor, a través de estos años con la música que tenemos grabada ya como emigrados. Emigrados. Excelente, Antonio. Antonio, ¿cómo estás con tu nacimiento? ¿Tú eres nacido en dónde, compare? Soy originario de Monterrey, Nuevo León. ¿Eres de Monterrey? Monterrey, Nuevo León y siempre radicado en Escobedo. ¿También ha sido nacido en el Conchita o no? No, 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 compare. Acá en el gine. ¿El gine? Sí, sí, acá en el gine. Ah, otra camada. Así es. Porque la mayoría que entrevisto me dicen que en el Conchita. No, 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 en el Conchita, orgullosamente. Eran puros de la alta, compare. Alta sociedad. Sí, bien. Uno o miel de, pues, en gine, va. Sí, compare. Aquí originario de Monterrey y siempre, como te digo, radicando en Escobedo, Nuevo León. Escobedo, Nuevo León. Sí, es. ¿Qué tal Escobedo? Pues, decían que tranquilo, compare. Tranquilo. Este, no, pero sí, es que de hecho, pues, hay mucha raza conocida, compare, que, pues, ahí tienes la ventaja que puedes andar a pie, en camión y... Qué bueno, compare. Todo muy céntrico, muy tranquilo, compare. Qué bueno que está tranquilo, Escobedo, que ya llevas ahí tiempo ya radicando. Sí, toda mi vida ya son... voy para 50 años ya, compare, esto. Por fin, por fin, por fin, casi, 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 bueno, compare, tu nacimiento en Monterrey, eh, quisiera remontarme a tu, a tu infancia, ¿cómo fue tu infancia? Pues, fíjate que, de las que ya no hay, compare, de esas que... ¿Por qué lo dices? Porque no había, no había celulares, compare, no había cosas de esas... ¡Qué chulada! Era, era cuestión de salir y, y encontrarte a los amigos ahí jugando con una pelota, compare, o... Sí, claro. Nosotros tuvimos la dicha de tener cerquita el, el río pesquería cuando en sus buenos tiempos, compare, que había... Cuando estaba limpio. Sí, y que ibas a pescar o te ibas a bañar y... Y no había tanto problema que de la inseguridad ni nada de eso, compare. Eran tiempos muy bonitos, ¿no crees? Sí, cómo no, compare. Ahorita ya, ya, desafortunadamente, para bien o para mal, no lo sé. Sí. Este, la tecnología, pues, ya nos está rebasando bastante, compare. Sí, ya todos estamos peores en el teléfono. Sí, este, entonces, digo, pues, la infancia fue muy, muy agradable, vamos a ver, porque sí convivías, compare, con las amistades que había desde niños y... Todavía hasta la secundaria andabas ahí y te invitaron a un bailecito ahí cerquita, ahí en la plaza, ibas y ibas y venías a pie, compare, en la noche y no pasaba nada, todo tranquilo. Qué chulada, compare. Tu padre y tu madre, ¿tu papá qué se dedicaba? No, mi padre siempre fue, este, obrero, ¿no? Obrero. Siempre trabajó en fábrica mi padre, pero le hacía todo un poquito, compare, albañil, endersal pintura, eléctrico. O sea, era un... A todos los usos. Así es, compare. Chulada. Y mi mamá, pues, ama de casa, ¿verdad? Le mando un saludote porque está un poquito delicadita, pero ya está en casa, gracias a Dios, y está muy bien. Ojalá se recupere pronto. Sí, gracias, compare. ¿Tu padre cómo se llamaba? Juan Reyes Aguirre. Juan Reyes Aguirre, ¿y tu madre? Mi mamá, Juanita Mora, bravo. Juanita Mora, no es nada de los Mora. No, no, fíjate que no, no nos hemos puesto ni a indagar, compare, a lo mejor hay parentesco. Puede ser, primos hermanos o algo. Sí, así es. ¿Y tú por parte de los reyes tampoco nada? Ya ves que los reyes son de los Salomón Reyes, los abogadores. No, compare, tampoco nos tenemos de mis abuelos, son de acá, de un pueblito que se llama Jamé, acá por el lado de Coahuila. Ok. Pero no, no, no tenemos tampoco el parentesco con estas gentes de los Robles Reyes. Ok, Antonio, y practica un poquito de tu influencia musical. ¿Quién te inspiró o qué te movió por tocar el acordeón? Bueno, mira, al principio de niño, mi abuelo y mi tío por parte de la familia de mi papá, Lupe Reyes y mi abuelo Aurelio, tenían el gusto por la música norteña y mi abuelo tocaba poquito el acordeón. Claro. Entonces yo a él lo oía ahí afuera de su casa, vivía la casa de mi papá y la casa de mis abuelos enseguida, ahí lo oía, no sé. Y después en las convivencias que tenía mi tío, invitaba a mi papá y mis otros tíos y amigos, llegaba un compañero con un bajo sexto y ahí los oía y me empezó a gustar. Y unos, unos, algún buen día, por iniciativa, empiezo a agarrar, ya ves que había las consolas antes grandes. Consolotas, pibi. Sí, y este, mi tío tenía discos, muchos discos. Ah, consolas así como tipo para tocar discos. Sí, para tocar discos. Los Stromberg Carlson y esas consuelitas. Pues ahí me puse de la música que habían ellos, los Alegres de Terán, los Hermanos Banda, los Doneños. Hermanos Banda Salamanca. Sí, y ahí estaba oyendo yo, compadre. Y mi tío ahí dejaba a su acordeón. No, pues yo la agarraba y pues le rascaba pues sin sentido. Y un día dice mi tío, oye, viejo, ¿por qué no? Mira, aquí tengo estas notas que me dieron, yo no les sé. Pero aquí están, son las escalas. De acordeón, notas. Notas de acordeón. Acordeón. ¿Quién se las pasó? ¿Cómo las consiguió? Él, no lo sé, compadre. Lo que sí dice es que él las tenía guardadas, pero no supe cómo las consiguió, quién se las proporcionó. Pero a partir de ahí, compadre, agarro yo su acordeón y con papelito de una hoja de libreta, le empiezo a poner número uno, dos, así los enumeré todos los botones. Y las escalas te decían, era botón fulanito y botón fulanito para adentro, es la primera nota de esta escala. Y botón fulanito es la otra nota y así me las llevé. Claro. Hasta que me las aprendí. Y ya de ahí pues ya fui haciendo movimientos en los dedos ahí, practicando un poquito, hasta que saqué la primera polquita. ¿Cuál sacaste al principio? Esa era de Rosana se llama. ¿Rosana? Rosana. Y este, y luego después saqué la evangelina. Esa es la polca clásica, esa la evangelina. Entonces ahí ya empecé a soltar los dedos y, y quieres que no, pues oía ruido, va, por las fiestas, este, de ahí del barrio, compadre una quinceñera, que una boda. Y en ese entonces, pues, llegaba a un grupo local y trabajaban ahí y ahí iba yo a ver. Y oía a los señores, oía, ¿cómo le hace a este señor aquí? ¿Cómo toca esta polca? ¿Cómo toca? ¿En qué tono? Claro. Y es la manera en que yo, nació mi gusto por esto, ya después me incorporé con un señor de ahí, vecino también, que se llama el grupo, creo que se llama Los Vendavales, algo así. Los Vendavales, que tocaba de música, ¿te acuerdas? O sea, era, pues, era repertorio clásico, compadre, pero normalmente, en ese entonces, con ellos tocábamos mucho cumbia, ¿verdad? Y agarrabas una rolita de los hermanos Barrón, y agarrabas una rolita de los hermanos Miaria. Ándale, tropicalonas y así. Y yo empecé, pero en la batería. ¿Ah, sí? En la batería, nada que ver con lo que estoy haciendo ahorita, pero tampoco era un maestro, o sea, ahí le pegaba despacito y ahí me iba acomodando los tiempos. Sí. Ya después de eso, ya agarré el acordeón, y estuve también con otro grupo local ahí en Escobedo, hasta que llegó, pues ya pasaron los años, de eso te estoy hablando, que yo empecé por ahí de los 12 años, compadre, 13 años. 12 años, 13 años de edad. Y ahorita ya voy. De baterista. De baterista, pero eso fue un lapso de, será unos 7, 8 meses, compadre. Fue breve. Sí, y ya con ese mismo grupo, me dieron la oportunidad de tocar dos, tres canciones con el acordeón. ¿Y cuál tocabas, te acuerdas? Tocaba una, no se me olvida, una cumbia de los traileros que se llama... Traileros. El Conejito. Tengo el lindo Conejito. Esa. Voy a dárselo a María. Esa, y tocaba una rancherita que se llama... No puedo olvidarla. Es que no puedo olvidarla, no, no. Esos eran los que me metaba yo ahí. ¿Ese que la cantaba, no puedo olvidarla? Marisela. Marisela. Muy bonita canción, ¿verdad? Sí, así es, y pues fueron los primeros, los pininos ahí, compadre. Ok. Y ya tocaban en eventos privados y todo eso. Sí, ya empezamos a trabajar en eventos privados. Pues se daba mucho porque no había mucha competencia, compadre. En ese entonces eran pocos los grupos locales ahí. Poquitos grupos. De hecho, somos de la camada de Paco Barrón ahí. Ah, sí, de ahí, también desde el rumbo, ¿no? Y del barrio ahí. ¿Te lo llevaste a topar alguna vez? Sí, cómo no, pues de hecho... Los hermanos. Sí, pues jugaban a un fútbol, compadre. Te digo que ahí en el barrio no había tanto que los celulares o que voy al cine, ¿no? Sí. Ahí se hacía el evento así rápido. Oye, compadre, vamos a hacer ahí unos partidos de fútbol de ahí en contra, al menos un equipito. Y me iba yo y se iba Paco con sus hermanos y se iban en otras racitas del barrio y ahí convivíamos. Ahí no la pasaban. Qué chulada, ¿no crees? Sí, cómo no. Paco Barrón me tenía platicado que caminaban bien lejos hasta un lugar de un señor para ensayar, ¿verdad? Bien lejos. Sí, es que te digo, era mucho el gusto, compadre, por lo resto de la música. Había pocas oportunidades, compadre. Había mucho trabajo, pero no había oportunidades de arrimarte a una compañía que te pudiera apoyar en esos tiempos. Pero sí había bastante trabajo. Sí había trabajo para ustedes como músicos. ¿Qué eran? ¿Fiestas, bodas, 15 años? Fiestas particulares, bodas, bautizos, de todo, compadre. Cumpleaños se iban a hacer todo esto. ¿Y trabajaban en todo? ¿Qué? ¿Monterrey, Escobedo? Monterrey, Escobedo, Guadalupe, Santa Catarina. Qué bonito, como quieran no recordar esos momentos. Sí, cómo no, compadre. Sí, porque son los inicios que hacen que en el trayecto pues vas aprendiendo. Claro, claro, claro. Y de ahí te acuerdas de dónde vienes y de dónde estás y a dónde quieres ir. O sea, porque todavía, yo siento que para mí todavía me falta mucho por caminar. Todavía, ¿no? A pesar de que hemos trabajado tantos años, todavía falta bastante. Falta bastante. Qué bueno que tienes esa mentalidad. Que ya mucha gente ya está negada. Que ya, ya, pues ya es lo mío, ¿no? Todavía falta mucho, ¿no crees? Sí, sí, y para todos, compadre. Para todos. Nada más que a veces hay quienes, digo, a lo mejor a veces de repente yo también lo hice, de llegar a la zona de confort. Sí. Te digo porque después de todo, trabajar ya con grupos locales y llegar al grupo en el que estuve, con inmigrantes, llegar a una compañía grande y que te ponen todo así, compadre. Tú nomás te vas a presentar aquí, te vas a presentar allá y hay que ir a la promoción aquí. Tales horas, vienes para acá. En chavala de plata, como quien dice. Ahorita que no hay compañías de discos, es muy difícil, compadre, que te puedan tomar en cuenta en un multimedia. Pues que ya cambié el esquema, ¿no crees? De los grupos, antes era de que invirtieran en ti. Ahora es al revés. Es tu propia inversión, ¿verdad? Tu propio talento. Tu propio tiempo, dedicación. Antes era de que hay talento y te veía alguien, un caso de talentos y te apoyaba, ¿no? Y ahorita es muy complicado, ¿no crees? Sí, como no. Y te digo, y aún así, compadre, con discos grabados, había muchas áreas que no explotamos. Por si nosotros nos podían mandar a Coahuila, a San Luis, a Catecas, Querétaro, a Aguascalientes, a Hidalgo. Pero aquí cerquita, por si ir a Tamaulipas, hubo muchas cosas que no hicimos aquí. Claro. Y estaban cerca. En Coahuila trabajamos mucho, en Monterrey también. Pero se combinaba mucho, compadre. A nosotros nos tocó mucho los eventos particulares. ¿En serio? Muchos eventos particulares. Donde contrataban a este grupo. Y cuando salíamos fuera, por si ir a San Luis, allá sí eran masivos, ¿verdad? En lugares grandes. Sí, eran lugares grandes. A veces, pues, siendo no el estelar, ¿verdad? A veces siendo el estelar, a veces una actuación especial. Pero siempre íbamos y la gente nos recibía muy bien, compadre. Sobre todo Aguascalientes y San Luis, son plazas muy, muy bonitas que nos tocó visitar y que recibimos mucho apoyo de la gente por allá. Sí, pues, cada lugar es diferente, ¿no? En Monterrey puedes ir como de abajo, pero acá puedes ser el principal, ¿no? Sí, sí, sí. Depende cómo se movió tu música en ese. Y te comentaba que a veces llega uno a la zona de confort porque hay mucha raza que me preguntan, Oye, ¿y a dónde fuiste allá? ¿Con quién? ¿Con qué grupos? Ah, bueno, pues, trabajamos en ese entonces. Estuvimos con Jaguar Representaciones. Con Jaguar. Cuando en los inicios estuvimos con Joel Cano. Ya fue cuando más sonó emigrantes. Sí. Pero trabajabas con todos los que estaban, compadre de moda, pues, Ruiz del Camino, El Poder del Norte, Cardenales, Paco Barrón, después La Dorada, Encadenado, Emily, este, pues, todos los que estaban de moda en el elenco de Diza. Todos los de Diza, ¿no? Diza era lo más fuerte del norteño en esas épocas. Sí, ya cuando estuvimos con Joel Cano, pues, ya nos tocó conocer a Tigríos, a Luis Julián, a Lalo Mora, a los cadetes de Linares, a muchas agrupaciones que seguían vigentes y fuertes, compadre. Claro. De puras leyendas, ¿no? Entonces, digo, la zona de confort llega porque ahí ya nomás estás, eh, vas para allá. No hacías nada para, para, ¿cómo se dice? Sí, para involucrarte en, oye, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás allá? Claro. Entonces, se termina lo que platicamos hace rato de las compañías de discos. Se termina la gallina de huevos de oro, que eran los discos de las compañías disqueras, ya no, ya no había venta de discos, ¿verdad? Ándale. Y muchos de ellos, pues, se quedaban en una zona de confort, ¿no? Sí, y entonces, los que estaban fuertes, pues, siguieron como que era el nivel, ¿verdad? Pues, por la antigüedad, ¿no crees? O sea, digamos que ustedes que eran nuevos, pues, matigaron, pero los que ya tenían antigüedad, ya tenían discos grabados, pues, sí se pudieron acomodar, ¿no? Sí, y ya para nosotros, pues, se complicó un poquito. Sí se puede, compadre, yo siento que sí se puede. Sí se puede. Pero, a veces, no tenemos una guía o una referencia de alguien que te diga, era, compadre, es que necesitas hacer esto, necesitas hacer aquí, entonces, acércate aquí, acércate allá. Bueno, yéndome un poquito al pasado, compadre, me platicaste que estabas con tu primer grupo tocando dos canciones de lo mucho. Ajá. Después de ahí, compadre, ¿con qué agrupación te seguiste formando? Mira, yo estuve en esa agrupación y luego estuve en otra que se llamaba Aventureros de Nuevo León. ¿Aventureros? Aventureros. Aventureros de Nuevo León. Estuvimos trabajando también, igual, bastantito, este, te digo, todavía hasta ahí no había tanta competencia, teníamos bastantito trabajo. Claro. Me caso, compadre, y decido retirarme de la agrupación. Claro, claro. Entonces, ¿por qué? Pues porque necesitaba el seguro y necesitaba cosas y necesitaba un salario fijo y todo eso. Sí, pues lo que uno buscaría porque ya tienes una familia, o sea, vas a formar una familia. Sí. A los dos años de estar ahí, compadre, en esa fábrica, este, dentro de esa fábrica había dos señores. Que también estaban en grupos musicales, ¿no? Y uno de ellos me invita, me dice, oye, ¿por qué no vas ahí? Ya después de que supo que yo tocaba el acordeón, ¿por qué no vas ahí, hombre? Nosotros ahí estamos en un grupo, para que nos veas. Ah, órale, vamos. Entonces, ya llego yo, y compadre, y me presenta, este cuate va a tocar el acordeón ahí. Pero, pues, viene a oírnos, ¿verdad? Sí. Ahí había un dueño de ese grupo, y ese dueño se llama Ramiro Gámez, en paz descanse, el padre. Ramiro Gámez. Este, un saludo para él, para su hermano Arnoldo, este, fíjate que, que me dice, oye, y no quieres integrarte, ¿no? Porque, pues, empezaba todo eso de lo tejano, ¿verdad? Que Emilio Navaire, que la mafia. Los rodeos. Sí, sí, y necesitamos sacar rolas con acordeón, ¿verdad? Y ellos eran, eran más tipo pegacero, ¿verdad? Ok, tropicalones, ¿verdad? Sí. Entonces, digo, bueno, pues no perdemos nada, me traigo el acordeón y ensayamos. Y, este, si ustedes quieren, y les gusta, pues les seguimos, ¿verdad? No, no pasa nada. Ajá. Órale, pues. Pues, fíjate que, que en ese entonces, entra mi compadre Lacho en la guitarra, Horacio, Horacio Martínez, que es el guitarrista del pega-pega ahorita. Ah, ¿todavía está actualmente con ellos, con Emilio? Sí, sí, mi compadre Horacio. Y, este, les mandamos saludotes también, pues, todas las razas se distribuyó, porque... Sí, éramos los músicos todos. Sí, es que, por decirlo, juniors de la batería, este, este compadre, no sé si todavía esté, pero últimamente lo vi con J.L.B. y compañía, después de que ya tenía muchos años, pero, te digo, hace poco, todavía lo vi. Eh, el del Vez estuvo con Plebeyos. No, hombre, pues, puro... Como compadre Lacho con Emilio... Emilio Reina, sí. Sí, y así se distribuyó. Entonces, ¿qué pasa que mi compadre Horacio, este, llega ahí con, en ese entonces, con Luis Padilla? Con Luis Padilla. Cuando todavía no era la firma, ¿verdad? Que era, ¿les Padilla cuando estaba con el PEGA o cuando estaba con Taurus? Creo que ya estaba con Taurus. Con Taurus. Eso fue como en el 92, por ahora. 91, 92. Fue 93, como en el 94 pasó esto. Ok. Llega ahí con nosotros y él nos dice, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer el proyectito y yo pongo las rolas. Y total le dimos, ¿verdad? Y había un cantante ahí. Y yo no era el principal. Yo hacía segunditas y todo eso. Ese grupo tocaba tejanas, me imagino. Tocaba, era tipo pegacero, pero como ya venía la corriente fuerte de los tejanos, pues querían, como trabajaban mucho para eventos particulares. Sí. Este, querían traer de todo. Como un versátil. Sí, un versátil. Y tú eras ahí el acordonista. Sí, así es. Y de repente agarraba la guitarra, poquito que les había, se me olvidó. ¿También lleva teclado ese grupo? Sí, lleva teclado. Y tú tocas el acordeón y de repente la guitarra. Así es. Entonces, me toca hacer la, no sé si la primera versión o... La segunda, tercera, cuarta. Pero es... ¿De qué canción? Conmigo llegó el tema ese de Cosas del Amor. Cosas del Amor, así en bruto. Así es. ¿Te llegó maquetada por Luis? Con Luis, con Luis Padilla. Y Luis me dijo, mira, va así, así. Creo, no sé si sea esa de Coqueta que la maqueteó también su aeropación, Taurus, creo. No sé si sea esa o Coqueta. Pero bueno, entonces te llegó la versión, ¿qué digamos? ¿Cómo era la maqueta? No era la maqueta, sino que él se ponía ahí en el teclado. Mira, para qué es lo que hagas esto así. Ponle el acordeón, lo vas a hacer así, tú... Él nos dirigía también. ¿Y si era igual? Exactamente lo mismo, nada más que era acordeón y teclado. Ah, combinación. O sea, lo que es la firma. Entonces, en ese entonces, me dice el señor que era el dueño del grupo. Oye, fíjate que crees que Luis... Porque ya se había arrimado Emilio Reina. También. Entonces, dice, creo que el DAT ya se lo llevaron, pero a Fono Visa y lo aceptaron. Ah, caray. Pues no dimensionábamos nosotros porque yo nunca había estado grabado. Claro. Al decirte Fono Visa, dice, ah, pues una compañera. Una compañera. Pero no sabíamos qué compañera. Es muy reconocido. Enorme. Pero, ¿qué pasa, compadre? Que hay un intervalo ahí en donde me dice el dueño del grupo. Me dice, mira, todo va bien. Yo voy a conseguir otro grupo para que si ustedes se me van, estos cubran los eventos que ya tenemos. Sí. Porque lo más seguro es que ustedes se los van a llevar. Sí. ¿Por qué? Porque ya Emilio ya quiere que ustedes les abran los bailes. Ya me imagino que se van para la compañía de ellos. Claro. Sin asegurar nada, él me decía, es que parece ser que se van para cerca. Órale. Entonces yo ahí no tengo nada que ver. Por eso le decía, pero si tú eres el dueño, tú eres el que iniciaste sexto, tú eres parte de... No, no. Yo no quiero. Yo no quiero. Ustedes como grupo, denle para adelante y ojalá y tú. Compadre, no duramos ni un mes, compadre. No aguantaron. No hicimos nada, compadre. En realidad se hizo sedad, se hizo todo. Pero el grupo no avanzó por problemas dentro del grupo. Internos. Sí. Entonces se salió uno, salió el otro y me quedé con mi compadre Lacho y vamos a darle aquí. Y seguimos lo mismo de siempre, estiéndole trancasos. Pero hasta ahí quedó esa versión de Cosas del Amor. Fíjate. Ustedes pudieron haber sacado por primera vez esta canción. Sí. Cosas del Amor. Sí. Pero sí, ha habido muchas... Muchos, este... ¿Oportunidades? Oportunidades, sí. Que no se acomodaron, pero pudieron ser buenos trancasos. Porque fíjate que antes de inmigrantes... Sí. Fue a visitarme mi compadre Juan Manuel. Un saludote para los asaltantes de Nuevo León. Asaltantes. Para visitarme también. Otro grupo de la época. Así es. Que también fue conmigo para que hiciéramos el proyecto. Pero yo en ese entonces estaba muy chavillo y estaba en la secundaria. ¿Sabes qué? Pues no puedo. No puedo. Imagínate. O sea, dejar la escuela, por así decirlo. Sí. Entonces... Y cosa que, pues, ni... No era ni el caso, compadre. Porque, te digo, yo estaba muy bien con los que estaba. Porque estábamos trabajando y como quiera caía el pesito y todo. Claro. Pero yo no vi más para adelante, ¿no? O sea, yo vi que aquí estamos jalando bien. A lo mejor con ellos hubiera sido otra cosa, ¿verdad? Sí, pues, uno nunca sabe, ¿verdad? Así es. Pero... Y ya después de todo eso, ya es cuando llega en el 95. Fue cuando se separa este señor cantante de los inmigrantes. Y entró yo. Eso fue en el 95, exactamente. Inmigrantes es una agrupación igual fundada en Monterrey, Nuevo León. Así es. ¿Sabes por qué el nombre de inmigrantes? ¿Te acuerdas? ¿No te platicó el...? Ellas comentaban que admiraban mucho a un grupo que se llamaba La Migra. La Migra. La Migra. Entonces, y les gustaba el nombre en sí. Sí. Y creo que por ahí salió el tema de hacerlo como inmigrantes, ¿sabes? Entonces, así se quedó. Emigrantes del Norte. Ok. A razón de eso es lo que yo tengo entendido. A lo mejor ellos tendrán otra versión, pero yo esa se lo oía al señor Romeo Lozano, que es el segunda voz de los inmigrantes. Ok. Esa versión se lo oía a ellos. Excelente. Ellos ya estaban con Diza, ¿no? Sí, ellos ya habían grabado el primer tema de promoción, que era ¿Por qué no dijimos adiós? Creo que sí les funcionó bastante, tío. Yo cuando yo llegué, todavía alcancé a hacer promoción de ese tema con ellos. Todavía te tocó. Y no había... O sea, que no duró mucho el vocalista. No, fíjate que no. Yo creo, como te digo, serían... No estoy seguro, pero creo que seis... Entre seis, ocho meses algo así duró la promoción. Fue lo que duró. Pero él ya tenía más tiempo con ellos y tenía muchos años. Con el grupo inmigrantes. Sí, nada más que ahí ya dejó de trabajar con ellos. O sea, ya estando adentro de la compañía, no estuvo de acuerdo. No, no dura. No sé por qué no estuvieron de acuerdo en algo y decidieron separarse. ¿Se llamaba José Ángel o ese vocalista? No, Francisco Martínez. Lo que pasa es que mi compadre José Ángel era también otra voz. Ellos grabaron mitad y mitad de ese disco. Voces diferentes. Sí, esas voces diferentes. Cantaban seis canciones cada quien en ese disco. ¿Y se fueron ambos? Sí. ¿Qué onda con eso? Bueno, se va primero Pancho. Entro yo y al año se va mi compadre José Ángel. Órale. Y ya entró mi tocayo Toño de Santa Catarina. Un saludo de mi compadre. Ok. Sí, pero sí te digo, yo creo, porque yo no estoy seguro de la historia de cuánto haya durado esa promoción, pero tanteo que unos seis, ocho meses sale y ya entro yo. Todavía alcancé a hacer promoción de ese material. Sí, porque ya cuando tú entras con ellos no graban hasta el siguiente año, ¿no? Hasta... Hace cuenta que yo entré en septiembre. En diciembre grabamos, grabamos, pero salió hasta... Hasta el 96, más o menos. O sea, mucho espacio. Hasta el 96, pero por ahí de marzo, por ahí creo, marzo, abril. Pero sí fue grabado en el 95, obviamente. Sí, fue grabado en diciembre del 95. Pero no fue como uno pensaría, o sea, uno por año no fue de esa forma, ¿va? Hubo un poquito de retraso. Sí, pero no por no grabarlo, sino que por la manera de sacar los cortes. Claro. Ahí se iban retrasando porque tenían mucho trabajo los estudios. Nos estaban grabando en ese entonces, pues estaba toda la raza de esa época, ¿va? Sí, imagínate. Se separaban por una semana para cada grupo. ¿Te imaginas? Entonces se iba a retroceder. Y entraban grupos nuevos y, hey, ¿qué viene la banda de allá? ¿Qué viene de fulanito? Y, no, este quítalo y pongo más para adelantito en el calendario. Y ahí ya era lo que nos retrasaba un poquito las fechas de salida de los materiales. Ok. Entonces ya en tu entrada te tocó ver a muchos grupos en DISA, me imagino. Espuela Dorada, Salomón Robles. Sí, por descanso mi compadre Jorge, Salomón Robles. A Lalo Banda que ahí anda, mi compadre El Bumpy también. Saludote. Encadenado. Sí, encadenado. Se volvieron a juntar, mi compadre. Eh, Cardenales, Alberto Benita, Emily. Nosteños Clan. Nosteños Clan, sí. Pues todos, pues todos los que de esa camada. La camada de DISA. Este, y grabaciones, ¿cómo era grabar ahí en DISA? Que te acuerdes. Pues fíjate que la primera vez fue, fue muy, primero estresante para mí porque pues era la primera grabación profesional que iba a hacer. Y pues traías en, 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 en ti la carga de, de lo que pudiera, de esa raya pasarlo o quedarte ahí. Claro. Y aparte que teníamos a un señorón de, de, dirigiéndome en la voz al señor Tirso Pais. Tirso Pais, sí. Excelente compositor también. Entonces el señor muy correcto, muy serio, muy directo. Y, y pues tú vienes y como quiera te, te sentías un poquito que, oye, párale, va. Claro. Porque traías otro ambiente con la raza. Sí. Entonces el señor te, te daba, desde que te hablaba ya te daba un, estate quieto. Y oye, que aquí estás mal y vuelve a hacer y vuelve a hacer. Oiga señor, yo lo oigo bien. No, está bien, la vuelve a hacer. Ah, caray, no, está bueno. ¿Quién es el director? No, pues yo, ah, dale. Pero sí nos sirvió mucho de experiencia porque, eh, te digo, para empezar, pues era la primera grabación profesional que hacía yo. Y más para las compañías que en ese fuerte, en ese día, en esos tiempos estaba muy fuerte la tiza. Bastante, ¿no? Eran los máximos de la música norteña. Sí. Y entonces, eh, tener tantos grupos y, y no nada más en promoción, sino trabajando, ¿no? Sobre todo porque traía grupos nuevos, ¿no? Sí. Relativamente nuevos. Sí, mucha agrupación nueva y, pues, fue el, era el auge, ¿verdad? En ese entonces. Ahí me dijo Paco Guarrón, o sea, los Chávez fueron los que me hicieron Paco Guarrón. Ellos me hicieron grandes. Sí. Sí, y yo creo, pues, a todas las agrupaciones que pasamos por esas filas de Diza, nos sirvió bastante, ¿verdad? Porque, te digo, lejos de que no hayas sido lo que esperabas aquí, un trancasazazo, ¿verdad? O sea, en otras áreas sí lo eras, pero todo era a base de una grabación. Claro. Y esa grabación la promocionaba Diza. Eran unos monstruos para promocionar. Sí, entonces ellos buscaban la manera de, oye, ¿sabes que en esta área puede funcionar? En esta área no, métele más acá. Ellos sabían, saben de su negocio, por eso están donde están los señores. Mucha visión. Sí, cómo no. Tú grabaste el disco, Óigame Usted. Óigame Usted, del señor Luis Fernando Leiva. Ok. Ese tema muy bonito, fue el primer tema, fue el primer corte, de hecho. Créeme que estaba emocionadísimo porque me acuerdo que en ese entonces hacían los festivales de Viva la Radio, compadre. Que juntaban todos los grupos ahí juntos. Y yo estaba al pendiente, a ver si nos invitan, a ver si vamos. Era como un sueño poder estar delante de tanta gente en el estadio lleno. En los masivos. Sí, y nunca nos tocó, compadre. ¿Nos tocó? Nunca nos tocó. Por ahí vi una foto que subió Solomón. ¿No están ustedes ahí en esa fotografía? Aquí no. En la radio. Nos tocó, pero en San Luis Potosí. Ahí sí. Ahí sí. Y igual, eventos muy grandes. Y que tengo uno que dice Expo Guadalupe, 95, pesado, los pedernales, Ana Bárbara. Ana Bárbara. Dicen que una vez la, la, le tocó lluvia, ¿no? De cervezas, algo así. No la querían. Te han platicado, algo así. Bueno, eran tipos diferentes, ¿no? Sí, hijo. Que la bajaron. Sí. No, fíjate que sí, parte de lo que te decía de que llegamos a veces a la nube esa donde yo tengo mi estatus y de aquí no me muevo. Claro. Fue mucho parte de eso que, que pude haber rescatado en ese entonces, ya es que hacían los cartelones y hacían los promocionales. Sí. Compare, no tengo nada, compare. Nada. Nada. Más ni los discos, te voy a decir. ¿Por qué? Porque comprábamos los discos que nos vendían más baratos a nosotros por ser agrupación de ellos, del elenco de Diza. Y apenas salía así, el primo, oye, compare, ahí te va, oye, que el vecino, ahí te va, oye, sí, oye, que en el estacionamiento, sí, me dale un disco. Compare, siempre me quedaba sin nada. Todos los repartidos está ahí entre la gente, todo, todos los repartidos. Sí, entonces, me preguntan, oye, este, ¿con qué agrupaciones? Le dije, bueno, pues la primera vez que nos tocó estar en San Luis Potosí, fue en un evento de vagón chicano. Con vagón, también un grupo muy bueno de los noventas. Pero fíjate, compare, que le comento yo aquí a la racista para que más o menos lo magnifiquen, que vagón chicano ahí era como los tigres del norte en la expo, en esos mejores momentos. ¿Vagón chicano qué traía? La de... La de Mi Amuleto. Mi Amuleto era tú. Muy bonita canción. Viene de tu amor. Pero también ya traían trayectorias los señores, ¿verdad? Tienen bastante sensación. Y era un aniversario de ellos, nos metieron en una situación especial, compare. No podían ni entrar, hombre. No podían ni entrar. Está abarrotado. Sí. Pero para cuando fuimos, las gentes que nos manejaban allá, pueden decir marcas, ¿verdad? Sí, sin problema. Menos este... Tecate. Menos Tecate. Este... Se llamaba Círculo Musical, el señor Enrique Hernández, de por allá. Ok. Fuimos por él a ese evento, porque ellos manejaban la agenda de vagón chicano, creo. Y este... Compare... Primero nervios, ¿verdad? Siempre eso no se nos quita. Primero nervios. Y luego llegas al evento, te subes al escenario y ves a toda la gente con playeras de migrantes, banderines de migrantes. Neta, es sagrado. Y cantando tus canciones, que no te dejaban... Es más, no nos... Ni nos oían, nos compare... Sí, había club de fans también. Sí, había club de fans. Te digo, ahí fácil eran 300 gentes las que estaban enfrente con playeras y todo, banderines y... Sí. En ese entonces las bandas y todo. Me lo imagino, porque también cuando estaban con Jesús Soltero, ahí también había club de fans de todos los grupos que había, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, escuela, pesado, intocable. Sí. Y entonces, te digo, se quedó eso grabado, son muy bonitos recuerdos, compare, pero no tenemos nada documentado. Eso. Eventos así también en el Silver Town, ahí en el centro de San Luis Potosí, un evento mano a mano con pesado, compare, ¿te imaginas? ¿Mano a mano? Mano a mano. ¿En qué año fue? ¿En el 95 o en el 95? ¿En el 97, compare, eso? Ay, caray. En el 97, por ahí. Y son estudios muy similares, ¿no? Casi, casi... Más o menos, sí. Pintaban. Sí, nada más que, pues, te digo, no guardamos nada, compare, porque te digo, te quedaste en el... ¿cómo decíamos ahorita? En que sabes que esto nunca se va a acabar. Sí, claro. No pensábamos en que mañana ya estás fuera de visa y ya no... aquí, no hay allá, no hay acá, no hay nada. Y se nos acabó, compare. Se acabó ese tipo de trabajos y eventos masivos. Sí, pero te digo, gracias a Dios, seguimos trabajando, compare. Hay gente que nos contrata porque es la música que grabamos, ¿no? Así es. Que todavía se acuerdan y les gusta esto y nos siguen contratando por medio de la música ya como emigrados, ¿no? Y ese disco que te comentaba, el primero que te grabaste tú, por ahí está la de No te olvidé, ¿verdad? Que grabó el títere. Así es, una baladita muy bonita. Una baladita muy bonita. De Pegaso en ese entonces. Sí. Y se grabó al estilo de nosotros, ¿no? Ya con la voz de un servidor. Ok. ¿Le dicen Pancho Jarras al anterior? ¿Pancho Jarras? Ah, este Pancho Jarras le decían a... Era bien Jarras o qué. Francisco Martínez. Pues dicen, compare, yo la verdad, yo lo conozco. ¿Nunca llegaste a conocerlo? Sí, compare, sí, sí. Y platicábamos y él iba a casa de un servidor a tu casa. Sí. Y platicaban a dos ratitos, ¿no? Pero pues como él... Hacía sus vueltas para llegar allá a Salinas Victoria. Sí. Y llegaba conmigo un ratito y me saludaba y, compare, mira que traigo esto de novedad. Y me enseñaba material y, mira, aquí puedes usar esto. Y pues platicábamos, ¿verdad? Claro, claro. Pero nunca convivimos así al cien, ¿verdad, no? Y donde nos topábamos, a verle, compare, que ha habido. Sí, cómo no. Sí, este, así le decían a mi compare. Bueno, yo lo oigo comentar de toda la gente que lo conoce, que se dirigen a él como Pancho Jarras. Pancho Jarras. Oye, te mando un saludo a Charlie Valdés. Estoy hablando con él por WhatsApp. Un saludo para el profe. Un saludo con usted. Charlie Valdés, camarada. Sí, cómo no. También grabaron ahí por ahí hace un mes, dice. Hace un mes. Es la de los... De los satélites. Ah, sí. De Juan H. Barrón. Sí, grabó Fidencio. Fidencio. De los satélites. ¿Que la graban parecida o de su estilo? Es cumbia, es cumbia. Nosotros la grabamos en versión cumbia. Oye, la otra, tienes que escuchar. Y este señor, la sacaron en Norteñita. Creo que la leyenda también la sacó como Norteñita, creo. Sí, igual que Fidencio, mismo estilo. Sí, así es. Pero nosotros la sacamos en versión cumbia y también nos funcionó bastante. Fue un corte también. Fue un corte también. Fue un cambio de cambiar el estilo. Sí, sí. Así es, compadre. Pues, digo, ¿qué te puedo decir de ese material? No fue la bandera de nosotros, pero sí nos dio muchas oportunidades. Claro. Ese disco, con ese disco fuimos a dar a San Luis Potosí. Fue cuando llegamos con Círculo Musical. Con ese disco llegamos a Aguascalientes, al Rodeo del Alba, a muchas partes, compadre. Que, por decirlo así, el área de nosotros era Coahuila y Nuevo León. Coahuila y Nuevo León. Ahí se empezó a abrir el mercado para inmigrantes. Qué chulada, ¿no crees? O sea, les dio más oportunidades. Y otro tema de los que vienen en ese disco se llama Dos Cosas, un cover de, que es de los, lo grabaron los Terrícolas. Órale. Y entonces, ese tema creo yo que fue parte aguas para que nos, yo sentía que Diza, a lo mejor nos tenía ahí como que sabes que este grupo no despunta y no despunta. Que no despuntaran. Sí, entonces Dos Cosas dio ese saltito en radio aquí para que se mantuviera. Sí. Entonces ya después ya hubo la oportunidad de grabar más temas, ¿verdad? Pero Dos Cosas yo creo que fue el que nos hizo refrescar un poquito más lo que era la música del estilo de nosotros, ¿verdad? Es que como que era, o sea, me pongo a pensar en esa época que un grupo norteño, porque sabemos que el norteño era tipo Ramón Ayala, Cadetes, Invasores, Los Ángeles de Terán, Los Duneños. Un estilo pues muy norteño, Teba, pero cuando veía un grupo norteño o juvenil, norteño light, como le pueden decir, empieza a tocar baladas de los Freddy's, de los Yonix, empiezan a tocar de los Terrícolas, las adaptan al norteño, pues se acaba de onda, ¿no crees? Sí, se acaba de onda, pero fíjate que nos ayudó mucho porque son temas muy bonitos que no quisimos, los adaptamos a un estilo, pero no los desfiguramos de lo que venía, ¿verdad? De la esencia, ¿verdad? Sí, entonces son temas que a la gente siempre les han gustado y que a lo mejor la mayoría de la gente ahorita conoce, ¿verdad? Pero los oye con un estilo diferente y cuando te aceptan, bueno, cállate, o sea, es la satisfacción más grande que puedes tener porque dices, no es en vano lo que estamos haciendo. Claro. No, 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 no vamos por camino equivocado, entonces, te digo, ese tema de dos cosas salió, oígame usted, salió, no te olvidé, salió hace un mes y salió dos cosas después de oígame usted, pero dos cosas ya nos vino a refrescar un poquito más en el mapa musical, bro. Ok, yo platicaba con Salomón Robles en la entrevista y yo le pregunté, oye, Salomón, ese estilo de comenzar como tipo balada, como la de niña mía, que empieza con el arreglo del bajo sexto, tranquilito, suavecito, que después usó pesado en día tras día, después usaron más grupos, también inmigrantes igual, con la de donde dijimos adiós, yo le dije, tú fuiste primero, Salomón, ¿será cierto eso lo que yo pienso? Y dije, sí, efectivamente, o sea, eso no era tan común, y muchos grupos lo empezaron a adoptar, baladas, el inicio tranquilito, suave, y después el golpe, así, de trancazo. Sí, de hecho, sí, o sea, no estoy seguro si sea él, yo creo que sí. Uno de los primeritos, me imagino, pionero. Pero sí, hay mucha raza que después de eso lo empezaron a replicar. Pesado ni se diga, pues, escuela de Salomón. Sí, y entonces, de hecho, después de, oígame usted, llega a las manos de nosotros un tema que ya vino a abrir las puertas bien para el camino de esa agrupación, que se llama ¿De qué me serviría? ¿De qué me serviría? Esa canción... ¿También hay videoclip? Sí, hay videoclip de ese tema, que es de Miguel Ángel Estrada. De Miguel Ángel Estrada. Un saludo para mi comparito Miguel. Compone muy bonito. Sí, bueno, y le han compuesto muchos, muchos grandes, ¿no? Claro. Este, y él tenía la esencia de decir, mira, aquí está mi guitarra, mira, óyela, así va. Y pasa lo que dice esto, o sea, Salomón le adaptaba cositas así, así la empezó mi compadre, pero él porque así la tenía como balada, ¿no? Él te la mostraba como balada. Sí, claro. En ese entonces, este, pues decidimos darle ese toquecito, ese inicio. Y créeme que fue un temazo. Ese tema fácil estuvo, que yo recuerde, a lo mejor estoy equivocado, porque yo recuerdo estuvo como ocho meses en friego, en promoción. Y nos ayudó bastante. De ahí ya fue cuando ya entramos a la compañía de Juan Cano y se empezó a expandir el trabajo. Digo, ¿qué vas para acá y para allá y para allá con todos? Y ahí nos dimos el, se nos dio el gusto de trabajar, pues con casi la mayoría de las leyendas de aquí, ¿verdad? Que con Lalo Mora, que con Don Lupe Tijerina, que Los Tigrillos, que Carlos y José, con todos ellos, una chulada. Pura leyenda, ¿no crees? Sí, entonces lo único que te digo que se extraña de esos tiempos, pero también no tuvimos la oportunidad o la manera de tomarnos una foto con esos viejones. Que dije, mira, yo con este señorón y con este señorón y con esto trabajé. Pero sí, eran épocas muy bonitas, compadre, porque te ibas a los bailes, eran bailes llenos, compadre, con estos viejones. Eran masivos. Sí, y muy bonitos. O sea, los ambientes no eran como con la inseguridad ahorita. O sea, era, vas al baile y las agentes que van a tomar, se iban a tomar, las agentes que iban a bailar, iban a bailar y se acabó, no pasaba nada. O sea, era sano el ambiente. Sí, y los grupos, vamos a complacer, todos. Chulada, compadre. Que te iba a comentar, este, cerca de los bailes masivos, este, bueno, ¿qué tantas ciudades ustedes visitaron en su época? Pues fíjate, nosotros estuvimos, pues muy, muy fuerte. Aquí en Monterrey, pues ya ves que había muchos lugares de baile, aquí estuvimos casi todos. ¿Qué bailes te acuerdas de masivos? De aquí, pues todos los que hacían en los eventos de, pues el corral, el ok corral, cuando estaba Club Cedros, el Mundo Disco, las canchas del IMSS, CTM, San Bernabéz, todos, Santa Catarina, no me acuerdo cómo se llamaba el salón también. Pero sí, todos los visitamos aquí, y muchos eventos particulares. Y afuera, pues Coahuila, San Luis, Aguascalientes, Zacatecas, Querétaro, Estado de Hidalgo fuimos también una ocasión. Pero también Tamaulipas, pero un poquito menos. Entonces sí recorrimos bastantito y nos faltó, compadre. Nos faltó. No, faltó bastante, ¿no crees? Faltó bastante, sí. Bastante. Pero sí, era bastante trabajo, porque combinabas, pues la promoción. Oye, vas pasando, ah, bueno, llegas y vas a promoción aquí, vas a promoción allá, y luego trabajas en la noche, y el otro día te regresas y vas para acá. Era mucho lajetreo, compadre. El siguiente disco se llamó Cayó de mi Orgullo. Cayó de mi Orgullo. Y ahí también graban también videoclips, o sea, Cayó de mi Orgullo, sin ti. Bueno, ahí el tema de Lanza fue este que te digo de qué me serviría, de Miguel Ángel Estrada, del cual se hizo video. Sí. Y el tema, el nombre al disco, ese tema de Cayó de mi Orgullo es de un cuate, un amigazo que se llama Rogelio Salazar. Y lo ponen hasta el número 6 del disco, o sea, lo ponen más abajito. Sí, y entonces él me decía, compadre, fíjate que es el primer tema que me lo hacen título de un disco. Y estaba bien emocionado mi compadre. Primera ocasión que le hacen un quechulado, ¿no crees? Sí, y a partir de ahí, este señor me estuvo pasando muchos temas. A él, a Miguel Ángel Estrada, a Gilberto Ábrego también le grabamos. Gilberto Ábrego. Sí, también, sí. Está bien. ¿No conociste a mi tío? Sí. Marco Montemayor. Sí lo conocí, fíjate que yo fui con él. Con Maki. Una ocasión. Pero andaba bien ocupado allá al taller. Sí, allá en Royal, allá en el tribunal. Sí, entonces, sí. Pero andaba bien ocupado y luego ya no pude volver a... Me dijo, no me dirá, vente a tal fecha y teatro lo voy a tener preparado. En ese entonces, por los casetitos, ¿no? Sí, bien accesible a mi tío. Sí, entonces, ya no pude yo ir. Sí. Y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y ya no pude concretar nada con tu tío. Pero sí sé quién es. Él también las daba en baladas, como tú, como te las diaste, Miguel. Te las daban baladas las canciones. A pesar de haber ido muchas baladas, y ya ustedes las adaptaban, ¿verdad? Al estilo que ustedes querían. Sí. Sí, vente, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, fui, lo saludé personalmente, pero no alcanzamos a concretar. Órale. Sí. Qué chulada, compadre. Entonces, ya hacían videoclips. ¿Qué tal la experiencia de los videoclips ahí con Diza? ¿Cómo era la experiencia? Pues, fíjate que no eran tan... ¿Cómo te lo digo? Es que le ponían más tono de seriedad dependiendo del grupo, por decirlo así. Más drama, ¿no? Oye, Miguel antes es muy tranquilo, son señores grandes, nada más yo era el... Y hoy le bajó a tener los más chavillos. Los más chavillos. Entonces... Y dicen, no, pues es que no podemos poner unas muchachas ahí para que no se va a ver bien, ¿no? Ajá. Mejor vamos a poner un modelo, una modelo y una temática, depende de lo que salga. Ellos se encargaban de eso. Ajá. Pero decías tú, bueno, ¿por qué otros grupos contratan a una de cada vez que sale en poca ropa para que el video sea más visto y nosotros no nos ponen eso? Oye, también como Tito, ¿no? Tito los reyes que también ponen una vieja que casi casi la encueraba, ¿no? Sí. Pues yo me acuerdo mucho de, por decir, de Palomo, compadre. ¿Palomo? ¿Cuál es la? No me lo conoces aún. Y ya éramos del mismo Lenko. Claro. Entonces, pues salió el tema de nosotros, compadre, y sale un video, pues como es la música de nosotros, no tiene romántica, es más live, es más tranquilo. Sale ese tema de ¿de qué me serviría? Te digo, pues, ya recuerdo que eran como seis, ocho meses que estuvo en promoción y luego sale, me da la sorpresa porque yo meto un tema ahí que es la cumbisita de Tiempo de Amar. Tiempo de Amar, sí. Y me dice, Leonel, compadre, vamos a hacer otro video. Ah, órale, ya está. No, la otra semana vamos para acá y para allá, van a hacer locaciones aquí y allá y luego va a hacer, los producía Jesús Soltero. Órale. Va a ser Jesús Soltero. Ah, ok, vámonos. Pero no me dijeron ni pregunté cuál canción era. Ya cuando estábamos ahí, que la ponen ahí, está bien. Y me dice, ¿qué, compadre? Me dice, le digo, ¿cuál canción va a ser, compadre? Ya estamos aquí, no sé ni qué. Digo, pues es tu canción. Ah, caral. Fíjate, y le hicieron un video. Hicieron un videoclip. Hicieron un videoclip y también funcionó bastante bien esa canción. Le salió muy buena respuesta en la promoción de ese tema. Compré, para esa época de qué, 97, 98, ¿cómo reproducían los videoclips? ¿En televisión o en...? En cable. ¿En Jesús Soltero? Era, eran los programas de Jesús Soltero. Era en cable por... ¿Telerritmo o qué? Telerritmo. ¿Bandamax? Sí, por Bandamax. ¿Todo existían? Sí, en Bandamax, sí. Entonces, de hecho, hay una anécdota del por qué la gente nos seguía bastantito allá en Aguascalientes. Aguascalientes, bueno, cerquitos, ¿verdad? De aquí de Nuevo León. Sí, entonces, este... No había promoción, compadre. La gente nos conocía porque en Bandamax ponían esos temas. Y resulta que a un cuate de cabina de ese lugar le gustó la música a nosotros. Y se dio la tarea de conseguir el material. Entonces, este cuate, dentro del material que consiguió, hizo un mix y lo ponía en sus eventos. Y la gente le preguntaba quiénes eran y quiénes eran, hasta que ya el cuate les dijo, no, es un grupo de Monterrey, así, así. Se llaman los Emirates del Norte, pero ya estamos en pláticas. Y no era cierto, sino que este cuate ya le propone al dueño de ida. Oye, fíjate que la gente está preguntando por este grupo. Y se contactan. Entonces, hacen trato directo y empezamos a ir. A Voscalientes. Fue muy buena la respuesta, compadre, muy buena. ¿Qué te gustó? ¿La feria de Voscalientes iban seguido? No, es un rodeo aparte. Eran como competencia entre empresarios. ¡Hala, pues ya! Nada más que, pues, acá iban los de él y allá iban los de... Los de acá. Sí. Los de aquí de casa, los más fuertes. ¿Y qué grupos ponían de competencia contra ustedes? ¿No te acuerdas? Es que procuraban no hacerlos en las mismas fechas. Ok, diferentes días. Pero ahí en los lugares donde nosotros íbamos, pues ahí era, en ese entonces, hacían el paquetazo de Conjunto Primavera y Cardenales o Invasores y planitos. O sea, puros... Un prus pesadito. Sí. Pero el lugar sí estaba muy, muy grande, compadre, muy grande. Entonces, a Aguascalientes fuimos más a ese lugar que a las ferias y todo eso. Nosotros fuimos al Rodeo, Rodeo del Alba se llamaba, no sé si todavía existe. O sea, pero sí nos llevaban seguido para allá. ¿Y la gente ya cómo era? La gente de Aguascalientes se entregaba. La gente que llegaba... Nosotros pensábamos que... Que iban de relleno o algo. Algo así. Sí. Pero no, compadre. Resulta que el cuate este... Vénganse. Ya, acá va. Dale. Nos íbamos, pero nos ponía de estelares. Pero íbamos nada más el grupo de migrantes, ¿no? Y con eso llenaba el lugar, ¿no? Y decía... Le decía yo a que... Bueno, pues vamos a empezar. Nosotros traemos un repertorio, ¿va? Y dice, ok. Pero se arrima el camarada ese que hizo el mix con el de la consola de nosotros, ¿va? Que nos metaban en ese entonces. Y le platicó. Eh, dile que no, tú. Que así, así, así. La música, así la conocen. Ah, ok. Entonces nosotros, como siempre, empezábamos con tres, cuatro canciones seguidas. Y terminamos las cuatro canciones. Y que sí, el aplauso y muchas gracias. Eh, la canción fulanita. Ah, caray. Ah, caray. Se la supo. Me pedían a veces canciones que... Que tú sabes que los grupos hacemos un set de una hora, una hora y cuarto. Que era lo que tocábamos nosotros, una hora y media. Pues ya como teníamos varios discos, pues decías tú este, este, y este, y luego este, y este, y esta. Y luego te pedían una que no traías en el rol. Ah, caray. Y les decía, oye, pues yo... ¿Qué onda? O pidieron la canción, por decirlo así, la de mía. Canción que casi nunca metíamos en un rol de canciones. Y dale. Pues la están pidiendo. Oye, si me ven llorar, pues dale. Oye, canciones que no teníamos dentro de... Del repertorio, ¿no? De ustedes. Sí, pero lo bueno que, pues, digo, nosotros la grabamos, pues nosotros la tocamos. Claro que se lo tienen que acordar, ¿no? Sí, y entonces les decía yo, ah, porque me decía el animador, eh, compadre, pero si la traemos... No, yo no me acuerdo cuál es César. Compadre, pues tú no te acuerdas, pero yo no le puedo decir a este señor que vino y pagó su boleto. No me la sé. Pues cómo, si ustedes son los grupos, el grupo que la grabó, ¿no? Pero vamos a cantarla y si me sale mal, yo le voy a pedir una disculpa a esta persona, ¿no? Pero yo voy a tratar de hacer lo mejor que está dentro de mí y de cantársela como debe ser, ¿no? Claro, claro. Si la están pidiendo, ellos pagaron un boleto, vienen a verte, te están esperando, compadre. Que cantes esa canción, pues hay que cantarles. Imagínate a Ramón o a los tíos de norte que les piden rolas de cierto disco antiguo, que ellos a lo mejor lo tuvieron de relleno esa canción y se la pidan en un evento. Imagínate que se quebran la cabeza fácil los grupos, ¿no? Sí, es que de hecho, no todos los grupos traen el mismo. Lo que pasa es que hay grupos que ya con un vasto repertorio, ya casi no te das ni chanza de que te pidan canciones. Exacto, pero a mí sí me gustaría pedirles cierta canción a Ramón Ayala, pero es complicado que las toquen, ¿no? Sí, va a ser complicado, porque para empezar ya no traen ni siquiera al original, a los que grabaron. Y a lo mejor sí las traen, ¿no? Pero te digo, también traen un rol ellos. Claro, traen un set list que ya no lo pueden mover, porque pues imagínate, se descuagra todo el set, ¿no? Sí, así es. Qué chulada. El siguiente disco que grabaron, sí grabaron otro, se llamaba La Nueva Fuerza Norteña, si estabas todavía tú. Sí, sí. De hecho yo grabé todos los discos, nada más el primero, porque no dijimos adiós, no. Pero hice una versión en vivo en el disco de Ajenos, de ese tema. Pero sí, el que siguió fue La Nueva Fuerza Norteña. También hay, ah, pues creo que ese tema es de Gilberto. Gilberto. Una de las dos, Gilberto Ábrego. Gilberto Ábrego. Saludo para mi compadre Gil. Gilberto Ábrego, este, si mal no me equivoco. Pero también, o sea, cambió un poquito el estilo porque ya era un poquito más, no nos dimos cuenta, compadre. Nosotros teníamos un toquecito tranquilón, ahí se hizo un poquito más rapidito. También tienen aquí una balada en este disco, ¿no? Una, se llama Eres un Fantasma. Este, y también hay un tema mío que se llama Regresa Ya, este, pero sí, te digo, todos los discos, este, tenían un toquecito especial. Y, y cada, cada tema que salía de promoción nos dio muy buenos resultados, muy buenos resultados y por eso trabajábamos bastante, ¿no? Todavía se ha ido en Condiza. Sí, todavía, ahí era disco. Es que, de hecho, todos los discos los grabamos, nada más el último se grabó por una compañía que se llama J.E. Records. J.E. Records. Sí, es de aquí de Montaña. Creo que ese disco, después todo el producto, se lo vendieron a una compañía que se llama Líderes de Estados Unidos. Pero sí lo grabamos aquí con J.E. Records. Porque muchos de ellos se fueron con otra, con otra compañía, ¿cómo se llamaba? Que también se fue encadenado, se fue escuela, con esa compañía. Marcha. Marcha Records. Bueno, era Mauricio. ¿Tú no te fuiste con Marcha? No, no, nosotros íbamos a estar con, fíjate, cuando acabó Emigrantes. Después me volví a juntar con mi compadre Guicho de Frontera Norte. Ándale. Y grabamos un disco y era para él. Para, a Marcha. Pero creo que en ese entonces falleció el señor, este Mauricio, algo así. Se echó por atrás el... Sí, bueno, no por eso, no por eso, pero sí era la marca de él. Entonces, ya grabado, compré el disco, ya para salir, nos dijeron, ¿sabes qué? Ahí está tu material, ahí está, no lo podemos sacar. Fue cuando ya hicieron la transacción de Visa, se acabó, ya Marcha tampoco. Y nos quedamos sin compañía. ¿A qué se debe eso? ¿Y la piratería? Definitivamente. Yo apuesto que fue la piratería, compadre. Definitivamente. Porque acabó con todo, compadre. Porque sí, pues las empresas de compañías de disco, pues dependían de las ventas, ¿verdad? Igual que nosotros, ¿verdad? Para que nos pudieran dar promoción. Sí, imagínate, o sea, cómo... O sea, ustedes viven, obviamente, del trabajo de las tocadas, pero ahora sin promociones, imagínate. Sí, entonces, a partir de ahí, pues todo se fue yendo poco a poco hacia abajo. Entonces, digamos, teníamos el mismo ritmo de trabajo, pero ya no estabas tan presente en las promociones, ¿verdad? Entonces, quieres que no, la gente, si no estás vigente, te olvida. Te olvida muchos... Aparte de que vienen muchas corrientes nuevas, compadre. Entonces... Muchas modas diferentes, modas nuevas. Otro disco que también grabaste se llamaba Te Quiero, Te Extraño, Te Amo. Es un 99. Así es. Ahí el tema punta de lanza fue el de Ajenos. Ajenos, aquí dice. Ese tema, a lo mejor no querían decirlo, pero a mí me lo comentaron. Yo no lo había puesto así en contexto. El autor viene a nombre de Adnil. Adnil. Que es linda al revés. Ah, ¿qué? Es linda Patricia Chávez. Y le pusieron a Adnil. Yo no me lo sabía, yo hasta hace poco... ¿Por qué pusieron eso? ¿No querían ponerle a la compositora? No sé, es que es la señora Patia Chávez. Es decir, según el que... Ah, pues el mismo compadre Rogelio Salazar fue el que me dio ese tema. Pero nunca me dijo, ahí está. Sino que ya cuando las montábamos, las grabamos en el estudio, pues ya iban la gente de la editora y te decía, oye, es este tema, ¿de quién es? Y yo pues le dije, no, pues que Adnil. Pero no sé quién es Adnil. A mí me lo pasó su misma editora, porque ellos tenían todo ese tema. Y ya lo investigaron y ya después me dijo, mi compadre Roger, dijo, no, compadre, es de la señora Patia. Fíjate. Y sí también, muy buenos resultados. Y también le regrabaste también la de nos dijimos adiós en ese disco. ¿Por qué nos dijimos adiós en ese disco? ¿Por qué la regrabaste? Pues me imagino que promoción sonaba la de tu compadre, ¿verdad? Sí, ándale. La de Jarras. Y fue sugerencia de la empresa también, ¿verdad? Claro, tienes que regrabarla con tu voz. Sí, entonces grabamos esa, grabamos ajenos versión normal y versión en vivo. ¿Por qué en vivo y normal? Ahí la verdad no supe cuál fue el... ¿Y si era en vivo, completamente en vivo? No, no, no. O sea, lo he grabado en disco para que llevas a gente que aplaude. ¿Como Paco Guarrón? Sí, así es. ¿Dizque en vivo? Sí, es que en vivo es un tema que se llama Olvídame, que grabaron los mierdas. Hace mucho ese tema, uno va a la... Olvídame, olvídame, mi amor, olvídame. Es un tema muy viejito, muy bonito. También lo hicimos versión normal y versión en vivo. Igual así como, ¿cómo están? Ahí les va. Sí, ahí se ha aventado un show mi compadre, el animador, Edgar. Algo que sí. Sí, ahí aventaba. No, no sé, mira, siempre estaremos contigo. Pero sí, eran las versiones en vivo que grababan. ¿Todavía no había en vivos como actualmente hay o en esa época? No, no, no. Que yo recuerde, no, pero no había nada así. ¿No había grabado uno Ramón Ayala con Relámpagos, con Cornelio Reina? Pero sonaba muy al estudio. Ah, ok. O sea, todavía no podían lograr un en vivo tal cual. A lo mejor sí, pero como eran editados, pero no era completamente en vivo. O sea, le daban el bass a cada parte y así. Y las voces, entonces pues ya los acoplabas. Oh, ya, ya, ya. Sí, entonces, que yo recuerde no había así. ¿Faltaba tecnología, por así decirlo? ¿Tú qué crees que faltaba? Pues es que eran muchas causas, compadre, porque no podías apostarle a un evento en vivo. ¿Te equivocas? Con mucho ruido, con gente que, eh, cabrón, eh. O se visea. Sí, o se videa, o no te oyes, o el de la batería se equivocó, cosas de esas, ¿no? ¿Faltaba tecnología todavía para...? Yo creo que sí. Yo le apuesto a eso, compadre, porque si tú ves ahorita todo lo que hacen en vivo también es editado. Sí, claro. Y aquí el que graba uno en vivo directamente, sabes que va a tener errores, sabes que va a... O sea, lo normal, compadre, porque es normal. Todos los eventos en vivo no siempre salen a la perfección como todos quisiéramos, ¿verdad? Pues yo me puse a oír, cuando estaba muy de moda, el del Poder del Norte, que lo grabaron en, creo que en la Fe o en el Volcán. En la Fe, ¿no? El del Poder del Norte, que era muy famoso ese en vivo. Te pones a oír la radio, la radio y tal, y me doy cuenta que el base está por Ancacela, allá bien lejos, ¿verdad? Sí, sí. Argelio y este, y o sea, pues son unos errores ese. No lo pudieron editar, obviamente, ¿verdad? Eso es algo que te arriesgas en los eventos en vivo, ¿verdad? O sea, para hacer una grabación es muy complicado, porque ahí no puedes decir, eh, espérate, vamos a volver a los... ¿Cómo, va? Sí. Entonces, sí, yo creo también aparte es por la tecnología. Sí, así es. Ok, perfecto. Año 2000, compadre, el disco no me vuelvas a enamorar. No me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar, perdóname. No me vuelvo a enamorar, este, sí. Ya, como me dijiste con J. Rara Records. Así es, también, este, empezamos bien, compadre, la promoción, pero ya ahí ya no estaba el baterista de inmigrantes. Ya él, ya él se iba, me había comentado que él se iba a encargar, pues, de la oficina, de las fechas, de la coordinación, como que, sí, manager. Y entró mi compadre Johnny en la batería y entró, ya no estaba mi tocayo Toño en el bajo sexto, estaba Juanito, Juanito Garza en el bajo sexto. Ahorita está con Bobby Pulido. Como hoy. Sí, compadre. Que toca con Bobby. Bajo sexto. Oh, ya, ya, ya. Y este, estaba Pablito Mesquití en el bass. O sea, ya había cambiado, de hecho, la raza ya nada más estábamos mi compadre Romeo y yo. El cuadro. Del cuadro original. ¿Romeo era el caimán? Según vos. ¿El caimán o era? Parte de él, parte de él. Sí, es que ahí los dueños eran Leonel y Romeo, que eran hermanos. Leonel y Romeo. ¿Leonel que tocaba? La batería. Batería. Entonces, me dijiste que Leonel se va en la parte de Mánager y Romeo se queda como igual. Sí, y ya para esto, pues ya, ya, como te mencionaba, ya las, las, lo que era la promoción ya no estaba tan fuerte, ¿verdad? Ya. Seguíamos trabajando, pero ya no teníamos mucha presencia, ¿verdad? En medios. Y de ahí ya fue cuando se empezó a decaer todo eso. Sí, pues imagínate, se cae Disa y va, y siguen los demás grupos, ¿verdad? Por no, por no seguir ese mismo sistema, ¿verdad? Del, del disco que te apoyaba mucho financieramente, ¿no? Para acomodarte en cualquier lugar. Sí, cómo no. Ahora, todo era por tu cuenta, me imagino. Sí, y entonces, pues ya, como te digo, seguíamos trabajando, mismas plazas, mi padre, íbamos, teníamos. Sí. La gracia de Dios había mucho trabajo, pero ya cuando ya no tienes presencia, muchas gentes ya no te buscan, ¿verdad? Claro. Entonces, y te digo, y vienen corrientes nuevas, vienen grupos muy buenos y haciendo cosas diferentes. Entonces, te van ganando, quieres que no tantito mercado, y como ya no tienes presencia, pues ya te van desapareciendo de poquito en poquito. Sí, o sea, muchos que no han querido desaparecer, por ejemplo, yo admiro mucho Palomo, que es un grupo que creo que es completamente independiente, ¿verdad? Sí, sí. Y han salido, pues adelante, ¿verdad? Con sus propios medios. Y han salido en friega los pelados. Jale, jale, ¿verdad? Pero obviamente en Monterrey no son sonados. Sí, es que... Y son de Monterrey, ¿no? Sí, son de Monterrey, todos. Pero aquí no trabajan. No sé por qué dejó de ser plaza Monterrey para nosotros como locales, ¿verdad? Claro. Lo que sí sé es que toda la racita que andamos en esto, normalmente en otras ciudades es donde encuentras trabajo fuerte. Aquí es muy... Puedes estar en los eventos particulares, ¿verdad? Por eso tuve... Prefieren agarrar bandas. Sí, por decirlo así, vienes a la Arena Monterrey, vienes al Domón, tú quieras... Intocable, hoy pulido... Pesado. Pesado. Todos los más fuertes, ¿verdad? Lo que quedó fuerte, por así decirlo. Sí, entonces no hay espacio para los que nos quedamos en la línea de ya mero llego y ya mero llego. Pero no quiere decir que no haya trabajo, sino que no podemos, no tenemos cabida en los eventos, en escenarios más grandes porque hay grupos acaparando todo ese rollo. O los ponen como abridores, ¿no? O en paquete. Ándale, en paquete, sí. Y como dices tú, también pues las bandas también llegaron a quitar mucho espacio. ¿Tú qué opinas de la banda? ¿Cuándo fue el declive del...? Bueno, ¿cuándo entra la banda y cuándo declive el grupero, el norteño? ¿Noventa y qué? ¿Noventa y siete? ¿Noventa y ocho? ¿Noventa y ocho? Lalo Mora te dicen que trajo la banda. Sí, Lalo Mora. Sí, pero fíjate que no tanto la banda tradicional, me refiero a bandas con temas no tan fuertes como lo están haciendo ahorita. O sea, digo, mi respeto a cada quien trabaja como... Pero son estilos que a mí en lo particular no me gustan, ¿verdad? Pero si estás hablando de la banda El Recodo, cuando El Mimoso, cuando Julio Preciado, cosas... Pancho Barras. Ándale, entonces eran cosas muy diferentes a lo que están haciendo ahorita. Entonces ya... Ahorita ya la banda es como pop, ¿no? Casi como el pop. Sí, y aparte haciendo todas esas duplas... No, me está yendo el baño ya. Sí, y entonces lo digo, los norteños, pues siempre está, compadre, siempre está. O sea, todos los que venimos de esa camada, todos estamos trabajando. No a lo mejor con la presencia que quisiéramos, ¿verdad? Claro. Pero hacemos el esfuerzo y la gente que nos conoce, pues nos contrata y saben que siempre estamos al cien, ¿verdad? Que si vamos a trabajar ya sea ahorita, mañana, en la noche, en la mediodía, damos el cien por ciento. Sí, claro. Como agrupación. Y que no se van a quedar con el más sabor de boca. Ah, que este no me complació con... Digo, no puedo complacer con una canción, ¿no? Siempre hacemos el esfuerzo y te digo, son temas que yo grabé, ni modo de decirles, es que no me las sé. Yo procuro complacer a toda la gente. Y si hay que cantar canciones de otras artistas como estos viejones, como todos, claro que les damos gusto. Pero siempre nos ha tocado la suerte de que cuando nos contratan, cuando vamos a eventos así, a lo mejor sí hemos ido a bares, hemos ido a lugares de baile también, pero va gente que le gusta tu música y te piden tus canciones, ¿verdad? Pues es con hecho, si me acaba una época. Sí, entonces digo, pues nosotros seguimos haciendo el esfuerzo, compadre, nosotros seguimos trabajando. Compadre, ¿cuándo te separaste de Emigrantes? En el 2000, compadre, o sea, ya fue el último disco y hasta ahí llegamos. Y el grupo se separó completamente, ya nadie siguió. Yo la verdad supe que ellos habían grabado, compadre, con otra gente, pero no estuve muy inmiscuido en eso. Digo, no estamos peleados, pero tampoco ya no me metí en la relación, ¿verdad? Entonces yo seguí mi camino, desde ese entonces sigo el camino como emigrados, ¿verdad? Emigrados. Te cambiaste el nombre, bueno, te independizaste por tu cuenta y llamaste Emigrados. Así es. Otoño Reyes. Otoño Reyes, así es. Y en ese entonces estaba mi compadre Santos en el base, él me siguió. De la agrupación. De los originales de Emigrantes. Pero te digo, pues seguimos trabajando y ellos la verdad, sí supe que habían grabado, pero ahorita no sé si estén vigentes. La verdad no. ¿Ya están grandes los viejones o...? Sí, son mayores que yo, compadre, pero te digo, no sé, no sé si le hayan seguido el camino o si estén preparando algo con otra gente. La verdad no sé. O están retirados también, puede ser, ¿verdad? Sí, ajá. Sí, como quiero un saludo para ellos, los iniciadores, fundadores. Sí, un saludo para Leonel, Romero, mi compadre Ángel, mi compadre Santos, mi tocayo Otoño allá en Santa Catarina, Palito Mesquitic. Sí, toda la raza que ha estado, sí, este, Edgar Martínez, mi compadre Javier, mi compadre Javier Pelitos, también animador de Emigrantes. O sea, toda la racita, no terminamos peleados ni nada de eso, lo que pasa es que cada quien siguió su caminito, ¿verdad? Y ahorita te digo, pues yo no estoy muy involucrado en el tema de si siguieron o no siguieron ellos, ¿verdad? Pero, pero te digo, nunca hubo peleas ni nada de eso, ¿no? Y actualmente, compadre, ¿vas a seguir igual, digamos, piensan grabar algo nuevo? De hecho estamos en, en, en... Por terminar, pero estamos haciendo sencillos, compadre. Sencillos, sí, pero es que ya el disco, ya nadie graba discos. Sí, ya nadie. Nada más Vas Boni graba un disco. Igual, igual todo. Igual, Vas Boni sí graba un disco, pero los demás sencillos, todos sencillos. Y entonces, también es de mi compadre Miguel Ángel Estrada el tema. ¡Oh, orale! Hemos seguido esa línea porque mi compadre, pues tiene unos temazos bien... Bien brutos, ¿verdad? Sí, sí, entonces... Muy bonitos. Sí, muy bonitos y, y pues de acuerdo a la, a la temática que hay ahorita, ¿verdad? Que queremos refrescar un poquito lo que es lo norteño romántico, ¿verdad? Porque ya, ya no hay... Digo, están muy grupos fuertes o grandes, ¿verdad? Pero a veces tocan temas muy diferentes, ¿verdad? Entonces, lo romántico, yo creo que nunca va a pasar de moda, compadre. Nunca pasa de moda. Y mi compadre Miguel Ángel tiene... Mucho. Bastante de eso, compadre, mucho de eso. Es un modo fuerte, yo creo. Sí, entonces... Ahí tenemos el tema, ya, ya va avanzadito. Nada más que sí, necesitamos... Eh... Meternos al estudio... Y terminar las voces, nada más. Ok. Terminar las voces. Entonces, próximamente se espera que ustedes hagan un sencillo y lo publiquen. Igual en sus redes sociales. Así es. ¿Cómo se pueden ubicar en redes sociales? Es el grupo emigrados oficial. Grupo emigrados oficial. Y compadre, para contrataciones JVM. No, para el teléfono directo, 811. ¿811, compadre? 600. 600. 3638. 3638. Ese teléfono los pueden contratar. Como aquí en la página de Facebook, ¿no? Sí. Ahí los pueden enlazar, entran en la página. Y ahí los pueden seguir. Sí, sí, sí. Hay precios especiales. Hay paquetes, hay todo. Hay paquetes. Tendiendo tu evento. ¿Se ha ido dos por uno o no? Sí, hay de todo, compadre. Ah, ok. Sí, estamos disponibles, compadre. Digo, nosotros trabajamos... Siempre hemos estado trabajando, pero ahorita queremos reforzar eso, ¿eh? De que tenemos los paquetes para que la gente, pues... A veces dices, oye, es que a lo mejor es un grupo caro, a lo mejor es un grupo más o menos. No tenemos... Usted hable y nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Ahí se cotiza. Así es. ¿También pueden trabajar afuera? Sí, también, compadre. ¿Todo México? Sí, tenemos equipo, tenemos la gente y tenemos la agrupación al 100. Excelente. Así es, compadre. Bueno, compadre, pues te agradezco mucho la entrevista que te hayas tomado el tiempo aquí en La Brabata. Y este pedazo lo voy a cortar, pero vamos a grabar unos... Vamos a grabar tú y yo, compadre, Yerba Josexto y tú y el acordeón, unos temas, a ver cómo salen. Un palomazo. Palomazo. Como aquí es casi con La Brabata, entrame un palomazo a ver cómo... A ver cómo sale. ¿Cómo ves? Bueno, compadre, podemos estar el palomazo. Compadre, ¿esta canción cómo se llama? ¿Por qué no decimos adiós, compadre? Y este, vamos a brindar a todo el público, compadre, para que la recuerden. Ajá. Aquí, improvisado, compadre, pero como siempre, con todas las ganas de que les agrade el tema. Perfecto, un tono de mí, ¿verdad? Así es, compadre. Y dice, un, dos. No encontrarás amor igual como el que dejas hoy así. A nadie más podrás amar, oh, no, porque tu amor se queda aquí, todo mi amor. Dirí por qué nos dijimos adiós. Tú me dijiste adiós a mí y yo te dije adiós queriéndonos así. No encontraré otra mujer. Que a mí me quieras como tú, a nadie más podrás amar, oh, no, porque tu amor se queda aquí, todo mi amor. Dirí por qué nos dijimos adiós. Tú me dijiste adiós. Y yo te dije adiós a mí y yo te dije adiós. queriéndonos así. Y yo te dije adiós queriéndonos así. Y yo te dije adiós. Ahí quedó, compadre, ¿por qué nos dijimos adiós? A todos ustedes. Ahí quedó, nos dijimos adiós. Ok, compadre. La siguiente canción que ensayamos ahí, este, me dijiste que era la de... ¿Cómo se llama? ¿De qué me serviría? ¿De qué me serviría? ¿Cómo no? ¿De qué me serviría? De hecho, un saludote para el compadre Miguel Ángel Estrada, a mi compadre, se me estaba pasando mi compadre Carlos Rangel, al comparito también a Charly Valdés, compadre. Para Charly Valdés, que ahí me encandiló a mi compadre. Sí, y este, ahí fue el intermediario ahí. Intermediario, no, yo como que era, este, el que se acerque a la bravata, con mucho gusto lo entrevistamos, güey. Gracias, compadre. Sí, vamos a enviarles este tema de qué me serviría, que también nos trajo bastantes satisfacciones para la agrupación, ¿verdad? Y que a mí, pues, todavía me sigue dando frutos. Todavía. De un amigo, igual. Así es. Mismo yo. Véjale. Un... Véjale. Gracias. 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 La Amante Fría se llama, es tema de él también, tema muy fuertecito, pero ahí se los encargamos para que lo vean, ya está en YouTube, compártanlo en redes, en plataformas también. La Amante Fría. La Amante Fría se llama. ¿Y trata de eso, de una amante que es fría? Un amante, eh, está medio, sí, se los encargamos que lo vean, porque si se presta para varias cosas, pero en sí, estamos hablando de alguien que, una pareja que querían mucho, pero, Por cosas del destino La pareja se le falleció Ah la fría Porque ya está Pero dentro de eso Cabe mencionar que ¿Cómo le llaman? Puede ser muerte metafórica o muerte Sí claro O sea que esté en vida pero esté muerta literal Y el actor principal De este Este video pues Tiende a caer en el Como la locura Él la ve Como si estuviera viva Él la trata como si estuviera viva Pero está Con él pero ya falleció Qué curioso Qué curioso Y se presta para otros temas Pero esa es la base De la letra Es el gancho Saludos para el compositor muy bueno La siguiente canción Comparen Este Una cumbia me dijiste Una cumbia En torno de De sí De sí mayor Sí mayor Ese acordeón está en mí ¿Verdad? Ese acordeón Sí este acordeón está en mí mayor Y es un tema Compuesto por un servidor Que te mencionaba Tigo Cuando le hicieron video Pues yo ni sabía Y llegamos A las locaciones Y Oye Ah es que es tu tema Ah caray Me llenó de sorpresa Porque no me la esperaba Claro Así es Oye Pero no te pregunté ¿Cuál fue tu primer acordeón? ¿De qué marca? Mi primer acordeón Fue precisamente La que te mencionaba Que mi tío Guadalupe Reyes Él tenía en su poder Una joner Una jonercita De sol mayor ¿Tres Tres hileras? Tres hileras No matallaste Fíjate que no Pero mi abuelo tocaba Uno de dos hileras Que tenían ahí Sí un joner Puede ser Erika Un joner así viejito Sí y este Pero a mí me tocó Ya el jonercito De tres hileras Tres hileras Así es Y a partir de ahí Digo fue mi base Todavía sigo usando Uno de sol todavía De sol Y aparte este De mí ¿Ese siempre lo has usado? ¿Ese de Vanelli? No Tenemos que poner unos Tres años Es nueva Sí Sí Y con Inmigrantes Tocabas también igual De registros Sí también de registros También en Vanelli Y también traía De hecho tenían su acordeón Joner Pero yo le ponía La música del mío Y con ese grabé El de El disco de Ajenos Ok Las rolas que venían En el acordeón sol Son de De el acordeón mío Con tu joner De tu papá De tu tío De mi tío Sí un acordeón muy Muy antiguo Ah caray Que es la alemana Así viejita Sí Sí de hecho decía mi tío Pues fíjate Estamos hablando del 95 Ajá Cuando grabé Del 97 Cuando grabé con ese acordeón Y mi tío Digo a partir de ahí Yo ya tenía como unos 12-13 años Sí Ya trabajando con ese acordeón Pero él cuando él lo consiguió Él ya tenía como unos 10 años Con él Ajá Y la persona que se lo vendió Tenía como 20 años con él ¿A qué caray? Ah es una acordeón muy Muy antigua Y de muchas manos Sí pero la música muy fuerte Muy bonita Muy clara Muy Qué chula De hecho había pocos de esos acordeones Creo que ya no hay Ya no Ya ahorita ya Es muy difícil que consigues uno Igual en esa condición Muy difícil ¿no? Sí Muy caras también Sí aparte De colección ¿verdad? Sí es Vamos a sentarnos una cumbita ¿Cómo se llama esta cumbita compadre? ¿Y quién la compuso? Es Tiempo de Amar Y es de un servidor Tiempo de Amar Compuesta por usted Así es Por tu año Vamos a ver qué les parece O están ahí Ok Si se acuerden de este tema Dedicado para todos Especialmente para Para mi Angelito Mi Angelito es Es mi muchacho de 14 años Ya viene el El 15 años de él Un saludo para él Sí A él le gusta mucho Este negocio de la música También es igual ¿Tus hijos también siguen tus pasos? ¿Tus hijos? Hay el mediano Sí Le gusta esto Pero no le gusta Tocar así En En O sea Él lo hace para él nada más Por puro hobby Sí No Nunca Me ha dicho Oye Acomódame O ¿Cómo le hago aquí? Él se enseñó también Con la ventaja De que ahorita En las redes sociales Por YouTube Hay tutoriales Y todas esas Pero también trae el sentido Y toca muy bien el acorde No Pues qué bueno Que tiene la genética ¿No? Sí Así es Va encaminado Así es Bueno pues este tema Dedicado para todos Los que nos están viendo Y te digo El tema que nos dio una desatisfacción Porque te digo A pesar de que yo ni siquiera Sabía que iba a quedar en el disco En todo el disco Y después se hizo video Y se hizo promocional No pues qué chula Dice así Un, dos Es tiempo de amar Abrázame Quiero entregarte Quiero entregarte Mi amor sincero Es para ti Es para ti Tómalo Es para ti Quierelo Yo te prometo Que de amarte Jamás me cansaré Abrázame Abrázame Fuerte amor Y bésame Y pierde la razón Se pasa el tiempo No lo sentimos Locos de amor Locos de amor Por tanto amor Se pasa el tiempo No lo sentimos Locos de amor Locos de amor Por tanto amor Por tanto amor Chulada de canción Es tiempo de amar Abrázame Quiero entregarte Mi amor sincero Es para ti Es para ti Es para ti Tómalo Es para ti Quiero Quiero Yo te prometo Que de amarte Jamás me cansaré Abrázame Abrázame Fuerte amor Y bésame Y pierde la razón Se pasa el tiempo No lo sentimos Locos de amor Locos de amor Por tanto amor Se pasa el tiempo No lo sentimos Locos de amor Locos de amor Por tanto amor Ay no más Que bueno te cumple Ahí igual también Te inspiraste en el amor Me imagino Recién casado Con toda la miel Del amor Recién casado Digo Cosas que haces No es que sea Un compositor Sino que Digamos Compositor Este Que lírico Este Y este Pues digo Me tocó La fortuna Que En cada disco De Que grabé Con estos señores Metí un tema Menos en el de Oígame usted Porque iba iniciando Y ya teníamos Unas bases Comparito por favor Muchas gracias Gracias al staff Que nos ayudó El staff Mi compadre Tony Saludos para Tony Para los dos Tony Es laterista De Grupo Migrados Saludos compadre Gracias por haber Apoyado aquí En el staff Y este Si Hay muchas Muchas cosas Que Compadre Antes que me pase Me comentaste Tú estuviste con Grupo Frontera Pero Frontera Del Norte Frontera Norte Frontera Norte De mi compadre Huicho Cavazos Un saludo para ellos En ese entonces Este Te digo Cuando se dio La transacción Que yo entré Con emigrantes El señor Que salió de emigrantes Se fue Al grupo Frontera Norte Y yo me vine para acá De cuenta que Nomás nos cambiamos De grupo ¿Y quién era el Intacto? El Intacto Era el compadre Beto El que también estaba Contigo en ese grupo Él estaba Él grabó Con Frontera Norte El día después En Diza Pero Es el finado El finado Que después Estuvo como perseguido Claro Pero el tema fuerte Yo lo conocí Por Intacto Intacto Si Muy buen grupo ¿No crees? Si Como no Tenían todo por delante Iban muy bien Iban muy bien Nada más que pues Desafortunadamente Ahí le llamaron Del cielo Y pues Si Es que si pasa A veces No crees Yo creo que Apenas estaba arrancando Su carrera Este Compañero Y Pues ni modo Si Son cosas del destino Uno no lo puede decidir Si Si compadre Y este Pues te digo Ahorita Pues emigrados Seguimos trabajando Estamos ahí Este Para Para toda la gente Lo que se les ofrezca Estamos como grupo Emigrados oficial En las redes 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 Y pues tenemos fechas disponibles Estamos accesibles Precios accesibles Tenemos equipos Si nos quieren llevar sin equipo También trabajamos así Este Hacemos paquetes también En cuanto a horarios En cuanto a música DJ Y ahí todos tenemos La producción de eso Perfecto Y ahorita con el apoyo Del señor Carlos Rangel Ahí estamos trabajando todavía Y estamos planeando cosas Y te comentaba Que Pues Miguel Ángel No nos ha soltado De su mano Y nos está Todavía caminando Y con temas muy buenos De él Te digo La Mante Fría Que estuvo El año pasado ¿Verdad compadre? El año pasado estuvo La Mante Fría Sí Ya como corte Como un video y todo Y ahorita tenemos otro tema Que ya está pendiente Por salir Yo creo que 15 días más Este Terminamos ese Ese sencillo Y hacemos video también Y Y si nos da la oportunidad Pues veníamos Y Sí Nos presentamos contigo Compadre Hacemos el El en vivo El video aquí con la gente Este No compadre Toño Agradecido contigo Por las atenciones Por venir a tocar también Muy poca gente Se anima a cantar en la bravata Y tú fuiste uno de ellos Que se quiso ventar No cualquiera se vienta No compadre No es que No 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 Ahí podían notar Que Ahí podían notar Que el que se equivoco Fue uno Pero en este caso No no compadre Pues te digo Es que estamos expuestos No siempre estamos Digo Damos En sí Damos el 100% Pero Estamos expuestos ¿Verdad también? Exactamente Es normal Naturalito Naturalito Porque yo también Opino Actualmente Las grabaciones actuales Están bien 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 perfectas Afinación perfecta Obviamente Editado Pero también Está pegando mucho Lo en vivo Los discos en vivos También Pero pega mucho Live Porque es la esencia Viejita De la música Natural O sea Errores Al natural Antes se grababa así ¿No? Así De hecho no había Ediciones Ni que primero La batería Era un ensayo ¿No? Te recuerdo Así es Y salía en directo Y sonaba bonito Pero era un sonido Muy bonito Muy agradable Y en vivo La esencia Ahí quedó grabada Yo digo que los en vivos Ya existían desde mucho antes ¿No? Así se grababa antes Sí Nada más que pues Digo Las compañías A veces Intentaron Perfeccionar Todo esto Pero A veces se sale de Se pierde la esencia Sí Porque qué raro Que la gente Ya está volviendo Los en vivos Si no está en vivo No me gusta En vivo suena más natural Más cálido Más Y cosa rara Porque cuando trabajamos Con aquellas gentes Con los emigrantes Había personas En el equipo Que decían que tu Que tu evento Sonara Como si fuera el disco Y mucha gente Se arrimaba Oye es que Es exactamente igual A veces pensaban Que era playback Claro compadre Pero nosotros Nunca 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 Nos expusimos A eso Gracias a Dios Siempre tuvimos La fortaleza Y las ganas De hacer todo Como debe de ser No playback Eso era Coñón y canales Allá en esos programas Gringos Ahí es de ley Playback Bueno compadre Pues agradecido Nuevamente contigo Esperemos la gente Le gusta esta entrevista Ahí estamos como quiera En contacto Lo que se ofrezca La bravata Gracias compadre Emigrados Gracias Con Toño Enviarles un saludo A toda la gente Que nos ve Y ojalá Y se desagrade Esta pequeña Charla compadre Porque falta Más Pero Ahorita por tiempos Nos tenemos Que retirar Pero Queda pendiente Compadre Está pendiente También el tema Nuevo Con video Y ojalá Y haya espacio Para venir A presentarlo Contigo Y saludar Nuevamente A toda tu gente Ah bueno Mi estimado Toño Te agradezco Nuevamente Saludo musical Antonio Reyes Ahí quedó Antonio Reyes Estamos Bueno Saludos amigos Gracias por ver el video Gracias Hasta luego Gracias No Pues si duró Como unas Una hora Una hora Cuarenta Más o menos Es la media Una media La media Es una hora Y media La media La media Ajá